Estamos en Mar del Plata lanzando la campaña nacional de PAMI contra la diabetes. Se llama Movete por la diabetes. Esta campaña es súper importante porque lo que buscamos es concientizar a nuestros afiliados sobre esta enfermedad. Les pedimos por favor que saquen turno con su médico de cabecera antes del 30 de mayo para actualizar los datos. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por, al no haber insulina o no suficiente, el cuerpo no puede asimilar o absorber la cantidad de azúcar necesaria y se genera lo que se llama hiperglucemia, que es el aumento de azúcar circulando en sangre. Para prevenir la diabetes tienen que hacer muchísima actividad, con 30 minutos diarios en realidad alcanza y además tener una alimentación saludable. Les pedimos que ojo con los azúcares, con el sodio y con las grasas. No le tengas miedo a la diabetes. Movete por la diabetes. Movete por la diabetes.